...maravillosa sobre amantes que jamás van a poder resolver su amor en esta vida y que solamente la muerte los va a poder reunir. Y yo creo que quizá esa es la gran pregunta que plantea Cumbres Borrascosas y por eso es una novela tan fascinante, porque no es solamente una locura el delirio de dos personas que parece que están inestables mentalmente o que están muy ocecadas y muy obsesionadas. Es que yo creo que se está planteando la verdadera naturaleza del deseo y de la pasión. Es todo un tratado sobre el amor. El hecho de que, según nos han dicho algunos poetas, el deseo, la pasión es algo inagotable, es insaciable. Hay un poeta que dice que es una pasión que cuanto más se la alimenta, más fieramente nuestro pecho arde. Es decir, tiene un carácter completamente inagotable. Y seguramente que por eso Hitchcliffe y Catalina, como sienten esa pasión tan devoradora, también sienten una insatisfacción tremenda que no pueden soportar en esta vida. Y solamente con la muerte lo van a poder resolver. A mí siempre me ha sobrecogido, me parece fascinante el espíritu tan libre como el espíritu que te has mencionado en Buñuel, que tuvo Emily Bronte, que era una dama inglesa, lo que pasa es que con una vida muy peculiar, que a lo mejor luego en el coloquio podemos hablar de ella, ¿cómo pudo escribir algo tan portentoso y tan salvaje? En plena era pictoriana. Porque, bueno, cuando se publicó, lo más suave que se dijo de esta novela es que era ruda, es que era cruel, es que era inmoral, porque tiene un tratamiento del amor y de la pasión que no es nada ñoño, sino todo lo contrario. Está poniendo de relieve la naturaleza humana de nunca poder llegar a alcanzar aquello que queremos alcanzar. Era una persona muy peculiar, Emily, era mucha Emily. Hay una anécdota que se cuenta a ella, que una vez la mordió un perro y entonces ella misma, con un hierro candente, se cauterizó la herida. Es decir, tan joven, murió a los 30 años, poseía ya una visión de la vida, seguramente que forjada en esa tragedia que constantemente vivió a su alrededor y en esos páramos que ella visitaba... Para por el George Side. Exactamente, de ese pueblo Howard, donde siempre vivió, y que forjaron esa naturaleza capaz de entender lo que somos nosotros. Porque yo creo que cualquier persona que tenga un poco de sangre en las venas alguna vez ha sido Heathcliff o ha sido Catalina. Muchas gracias. Hubo una película sobre las hermanas Bronté que se llamaba así como Perversión o Obsesión, una cosa de esas. O sea, hay un par de ellas, porque también hay una de Tichiné que era sobre las hermanas Bronté que se llamaba así, con Isabel. No, pero yo me refiero a una de las hermanas. Yo creo que hay una de las hermanas Bronté, una de ellas, era Charlotte, me parece. Sí, pero no me acuerdo cuál de ellas. No me acuerdo quién era. Sí, pero es muy interesante. Leadback o alguien así, ¿no? Sí, una de esas. Tengo yo el postercito por eso, pues algo así como Perversión. ¿Tú no te acuerdas, señor Lamed, cómo se llama esa película sobre las Bronté? Que eran tres hermanas. Eran tres de mano de una. ¿Tres eran tres? Tres. Buenas noches, don Juan Miguel Lamed. Bueno, ¿qué te parece a ti este buñuel mexicano de abismos de pasión? Pues yo esta noche voy a estar probablemente, estoy sospechando. ¿En desacuerdo? No, no, no en desacuerdo. Muy de acuerdo con Clara y ligeramente en desacuerdo con vosotros dos. Muy bien. No esperábamos menos. No esperábamos menos. Porque yo no soy precisamente un fan de Luis Buñuel, lo digo de antemano, porque a mí me parece que la obra de Buñuel ha quedado estancada, de alguna manera, ¿no? En las fobias y filias de finales del 19, principios de los años 20, es decir, términos como anticleriticalismo, ateísmo, misoginia, todo eso está completamente superado hoy en día. Y estoy totalmente de acuerdo con algo que ha dicho Miguel, que es que la película hay que dejarse de llevar de ella, es decir, no hay que impacientarse, hay que verla como está hecha. Buñuel, como todos los surrealistas, era un apasionado de cumbre borrascosa, ya lo ha dicho Miguel, que intentó hacerla, pero a mí, en los años 30, pero a mí, vista hoy en día, a mí me parece una película kitsch. Una película kitsch que le va a gustar muchísimo a los partidarios del desvelenamiento y, de alguna manera, a los almodorabrianos, al modo varianos. A mí me parece que el gran tema, que lo ha planteado Clara muy justamente, que el gran tema de la película, al margen de cómo está hecha, etc., que el propio Buñuel, con toda razón, que el propio Buñuel decía que le habían impuesto un reparto en el que, por ejemplo, la Lidia, esa, era una cantante, pero que, a pesar de todo, su película respondía más al espíritu de la obra que la de William Wyler, cosa en la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Esta película es mucho más emilibrante que la de William Wyler. El gran tema lo ha planteado Clara, y os voy a insistir en ello durante el coloquio, que es el amor después de la muerte, que es un tema que a ti y a mí nos es muy caro porque llegamos a hacer una peliculita con el gran truco. Yo a los espectadores les aconsejaría que no se impacienten, que la vean con tranquilidad, porque invirtiendo el orden de tu programa, yo voy a decir que lo mejor de la película, el momento cumbre de la película es el final, y que vale la pena esperar toda la película solo por ver el final. Muy bien, muchas gracias. Ya está eligiendo sus momentos favoritos. Bueno, pues luego, naturalmente, cambiaremos opiniones y de todo, pero lo que sí estaremos de acuerdo es que es una película singular que no tiene muchos antecedentes en el cine, que por supuesto yo creo que les gustaba mucho a los surrealistas. Yo creo que es una película donde George Battagy, por ejemplo, pues tenía un campo muy abonado para poder escribir de amor, de erotismo y de muerte, ¿no?, que plantea mucho todas estas películas. Pero aparte de eso yo creo que Buñuel tenía un toque especial, y es que su mirada, cuando construía un plano o hacía un encuadre, allí donde ponía su mirada ponía una bomba, y todas las películas de Buñuel han resultado ser unas bombas que han explotado cuando menos se esperaba. Y por supuesto que, entendiendo lo que dice Juan Miguel Lamed, ¿no?, de que quizá se haya podido anclar, yo no lo creo, en sus fuentes del siglo XX, misoginia, etc., yo creo que no, que Buñuel es un cineasta que va a más y que cada vez tiene mayor modernidad, y por modernidad se entiende que cada vez que vemos una película, esa película se hace contemporánea, se hace inmediata, y quién no ha sentido esos abismos de pasión en sus historias personales a lo largo de la vida. En cualquier caso es una película, como digo yo, impar, y es muy difícil encontrar en la cinematografía mundial algo parecido. Quizá, como dice Miguel, habrá que ir a historias como las de Hitchcock, como Vértigo, ¿no?, también que hay esa fascinación por el más allá y por intentar reconstruir, como en el caso del detective de San Francisco, Scotty, a una persona que vuelve de la muerte. Tiene mucho que ver, pero sobre todo, contempla en esta película hecha con muy pocos medios, y si nos olvidamos de cómo ha sido rodada, con la velocidad que ha sido rodada, yo creo que está concebida con una perfección y una precisión casi casi mágicas. Y los actores a mí es que me gustan mucho, me gustan mucho cómo hablan, me gusta mucho el tempo que tienen para decir los diálogos y el sonido, como por eso, probablemente por eso desde niño yo he sido un fan de Cantinflas cuando no le gustaba a nadie, y ahora parece ser al contrario, que ya empieza a gustar mucho Cantinflas, ¿no? En cualquier caso, esta es una película sobrecogedora, magnífica, y con un sentido del humor tan personal, hay réplicas que no pueden entenderse, sino que están escritas con un humor terrible. Y nada más, podríamos decirlo de otras veces, que saquen muchos de ustedes el reclinatorio, porque vamos a ver Abismos de Pasión, la adaptación de Luis Buñuel con su amigo Julio Alejandro, dirigida por Buñuel, de una de las novelas más imperecederas que ha dado la literatura, Cumbres Borrascosas. Abismos de Pasión de Luis Buñuel. Bueno, aquí estamos todavía con los oídos repletos, rebosantes de Wagner y de Tristana y Sola, que es una de las músicas más románticamente enloquecedoras que se han compuesto nunca, que es una maravilla. La película es del año 1953, y qué ocurría en el 53, cuando el señor Buñuel estaba allí peleándose, no sé si esto estaba hecho en Churubusco, pero en cualquiera de los estudios mexicanos, en cualquier caso... Jack. Era el año en que el Festival de Cannes acogió con grandes aplausos y elogios, otra B estupenda del cine español, otras dos Bs del cine español. Bienvenido, Mr. Marcel, que era una película que habían escrito Luis García Berlanga y Juan Antonio Barden. Se decían entonces las tres Bs del cine español. Buñuel, Berlanga y Barden, o en orden alfabetico sería Barden, Berlanga y Buñuel. Bueno, pues esta película tuvo un gran éxito, y bueno, también se puso otra película de otro extraordinario cineasta español, aparte de dramaturgo, que era Edgar Neville, duen Mistero Amengo. Es un año clave también en la historia española del siglo XX, porque termina el racionamiento de pan, y se permite ya la venta libre del aceite y de la carne, el año 53. Estados Unidos confirma la pena de muerte del matrimonio Rosenberg, acusado de espionaje a favor de la Unión Soviética. Muere en Madrid Enrique Jardiel Poncela, el autor de Usted tiene ojos de mujer fatal, Eloisa está debajo de un almendro, los lazones somos gente honrada, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo estaba紙ando,